A pesar del mal momento de los mercados, Exilor presenta un buen aspecto técnico a medio y largo plazo. Tras las caídas del mes de agosto, ahora consolida niveles por encima de la media de 200 sesiones. A corto plazo, los precios a vigilar son dos, la resistencia de los 56 euros, que debería ser superada para iniciar un nuevo impulso alcista, y el soporte de los 52, mínimos del pasado mes de septiembre. Tanto los buenos niveles de acumulación como la implicación alcista del movimiento actual invitan al optimismo. La superación de los 57,72 sería la señal que estaríamos esperando a medio plazo y que dejaría a la compañía en su vida libre sin resistencia alguna en su camino. No descartamos ver los 60 euros antes de que termine el año.